Oh, 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 oh Mammar Makin' Roo Oh, 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 oh Acaba em da toque yan soh-ey Em damana's sin filso Phanamaya'm bien pillas bol Paquillas polas tamas moos Polas tamas moos Polas tamas moos Díselo, papi Paquillas polas tamas moos Cada cop que me aspeto Uda aspecto hasta dormir Paco loco y pen, sucio Me hace su mente, ba vida Ay, mi vida no se semblan una merda Tengo que guayarme las minutos donde vendrá Ey, mami, mi vida no es atrezo Mi vida es una pelco, ay, brother Ella está en el túnel Porque se las traga, se las traga, la carnaval Y la de Patricia, camino de esquicia Me la voy a comer como si fos una pulsión a pizza Y viatzo a Eivisa, a mi vida Estamos pasando la vez mientras bebemos y hacemos la risa Y, baby, no te compliques Me agrada a todas las celulitas Y por más fin, quien se haga pelompita Y si morir más, se ve una crisis Y tiros con la boleta, con la ruleta Agafo la teta, cosa concreta, dime una feta Y alguien que pollo pa' la blanqueta Baby, que esta vida es como nada, vio Y a mena me está curando a hacer buen camión Dime pa' la money, que la 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 dio Pero sas que yo en el fondo toco un papi bo Sin problema, marca pa' la culpa de la mujer Y tiros de que porro con si fula no el Siempre a la penden hasta ahora da la hotel Cada día andas perdudis como una tarea Acaba en data, acá ya en sole Y anda manas sin fiso Panamá, ya me en pillapos Pa' que ya polas tamapos Acaba en data, acá ya en sole Y anda manas sin fiso Panamá, ya me en pillapos Pa' que ya polas tamapos Tamapos Pola tamapos Tamapos Pola, pola tamapos Y digale a Patricia Que a mí en das quicia Me la voy a manjar Como si fos una pulsa o pizza Y vi a su avisa A me va a brisa Estén pasas la vez Mientras va a ver mi febla risa Y baby, no tan complica Y me agrada hasta la tía celulita Y por más finqueta Haga filonqueta Y si morir Mera, sería una crisis Y tiro con la boleta Con la ruleta Haga pulata Esta cosa concleta Dime una feta Y alion que pollo Pa' la blanqueta Mama, ma quem vou Mama, ma quem vou Mama, ma quem vou